Hola gente. Hoy día les traigo el contenido del nuevo DLC de Jurassic World Evolución 2 de Pago. Que salió hace poco llamado, Paquete Depredador del Cretácico. Además del contenido gratuito de la actualización 8 que vino junto con la salida de este DLC. Comenzaré mostrando primero el contenido gratuito que viene en la actualización 8 y después pasaría a mostrar a los 4 nuevos dinosaurios que vienen en el contenido de pago. Así que comenzaremos ahora. Por cierto, esta estatua de John Hammond, es un decorado gratuito del juego, el cual se incluyó en el segundo aniversario del juego. El primero fueron las tirolesas. Quizás no sea un detalle importante, pero no me molesta que agreguen algo gratuito por cada aniversario del juego. Bueno ahora sin más rodeos, comencemos. La actualización número 8 del juego, nos trajo muchos adornos los cuales podemos aplicar en nuestro parque. Los que me conocen, saben que a mi me encanta recrear parques y decorarlos a detalle, así que agradezco mucho este agregado gratuito al juego. En los adornos podemos encontrar nuevos estándares de banderas, tanto clásicos de Jurassic Park y nuevos de Jurassic World. Así también se agregaron unos adornos que varios creadores de parque veníamos pidiendo desde hace tiempo. Asientos y bancas para los visitantes. Así como el tan pedido tarro de basura, además de una nueva mesa y sillas que se agregó en esta actualización 8. Se agregaron dos nuevas piletas de agua. Acá las dejo cerca de las dos piletas antiguas que ya tenemos en el juego, para que noten las diferencias. Nuevos patrones de colores para skin ya establecidas. Esto ya lo habían aplicado a dinosaurios anteriores. Como el Iguanodon y el Giganotosaurio con sus skin de la película de 2022. Bueno ahora hay 5 dinosaurios que tendrán patrones de colores en sus skin de películas. Estos son los siguientes. Brachiosaurio y su skin de la película de Jurassic Park 3. El Stegosaurio y su skin de Jurassic Park El Mundo Perdido. Alosaurio y su skin de la película de 2022. Teranodon y su skin de Jurassic Park Mundo Perdido. Y el Dimorfodon y su skin de la película de 2022. Acá les dejo unos ejemplos que cree para que lo aprecien. Una boca repleta de dientes es razón suficiente para temer. Pero el Dimorfodon posee no una, sino dos clases de dientes en la mandíbula. Los Eguanodon y su skin de la película de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.